El set es siempre moviendo un poco el tablero y tratando de generar algunas acciones en beneficio de los concurrentes y también haciendo los partícipes de nuestra sociedad. ¿Cómo estás? Un gusto. Hola, un gusto, Freddy. Sí, como decir, vos siempre en movimiento del set y siempre generando proyectos, no sé si nuevos, pero un poco diferentes y buscándole la vuelta para que las cosas se vayan renovando y los chicos puedan tener experiencias nuevas. En esta oportunidad surgió la posibilidad de hacer un torneo de bochas. Un torneo de tríos que gracias a la gente del Bochín Bochas Club lo vamos a poder desarrollar ahí durante los meses de junio y julio. Bien. Y esto fue idea de los profes. Cuéntenos cómo nace esto. Sí, fue en parte una idea, como dice André, de la institución que siempre está con intenciones de hacer cosas nuevas, que los chicos se integren en la comunidad y, bueno, qué mejor que una actividad deportiva para poder hacerlo. Y, bueno, se decidió hacer el torneo de bochas, que ya hubo otras experiencias. Entonces, bueno, la idea es hacer un campeonato con tríos, los cuales van a estar integrados por un concurrente del set, un profesional y una persona del público en general. Así que, bueno, invitamos a todas las personas que se quieran sumar, todos aquellos que quieran participar, se tienen que inscribir. Ya, bueno, estamos difundiendo un poco en las redes sociales y, bueno, a medida que vaya avanzando, iremos dando un poco más de información concreta. Muy bien. Fabricio, ¿qué días y horarios tienen establecidos o pensados? La idea es llevarlo a cabo los días martes de los meses de junio y julio entre las 10 y 12 del mediodía en las instalaciones del Bochip. Muy bien. ¿Todos aquellos particulares que quieran formar parte se inscriben aquí? Sí, las inscripciones son aquí en el set. Hay un flyer también que está circulando con números de contacto. Sí tenemos cupos de inscripción por una cuestión de lugar, de cantidad de canchas, cantidad de tiempo y demás, pero los cupos están abiertos, ya hay gente inscripta. Obviamente, cuando se complete el cupo lo vamos a estar avisando. Pero, bueno, es más que nada, como te digo, por un tema de lugar y de organización. Muy bien. Se juega con dientes apretados. Acá no hay amistad que lo valga, ¿no? Sí, no, no. No hay amistad que lo valga, pero, bueno, bueno, sí queremos recaicar un poco que las personas, o sea, el público en general que se anote, sí tenga consideración de que es un torneo integrativo donde vienen a participar y apoyar a los chicos para que hagan esta actividad. Entonces, por ahí, entendiendo un poco las limitaciones del caso o algunas, digamos, falencias que pueden surgir en la competición que sean contemplativos, digamos. Muy bien. Sí, podría aclarar también que no es necesario que tengan bochas para participar. Así que, cualquiera que se quiera anotar, pero no tiene bochas, lo puede hacer igual que acá se les va a dar los elementos. Muy bien. Andrea, ¿hay premios también? Exactamente, sí. Como él dice, si bien no es competitivo, pero tenemos premios. Y no es necesario que sepan jugar a las bochas ni que sean expertos bochófilos que participen en clubes. La idea es que vengan a participar todos. Y tenemos que agradecer a Maite por algunas donaciones que nos hizo. Y bueno, sí, hay importantes premios para los tres primeros puestos, seguramente. Muy bien, la última. ¿Los chicos ya tenían idea del deporte? ¿Alguno había visto, no sé, algún papá, algún abuelo, algún tío, algún primo jugar? ¿O se desayunan ahora en los próximos días? No, con Patricio, bueno, estamos en lo que es el área de educación física. Tratamos de incursionarlos en distintos deportes, más allá de lo que es las caminatas, los paseos que salimos a hacer siempre. Los chicos tienen natación. Ahora estamos este año con un proyecto los días viernes en las instalaciones del Club Argentino, donde están yendo los chicos a hacer distintos deportes, en el gimnasio. Y bueno, tienen muy buenas aceptaciones, a ellos les gusta mucho hacer deporte, hacer actividad física, sobre todo hacerlo en forma de juegos. Y bueno, la actividad de bocha se da acá también a la tarde. La trabajan con Gaby y Ferán y suelen jugar bastante. Así que tenemos algunos expertos también acá dentro del set. Muy bien, chicos, muchas gracias. Gracias. Gracias.